Música Arrancamos así nuestro primer bloque del programa de hoy y uno de los objetivos que tiene este programa es poder mostrarles a todos ustedes la gente que trabaja en nuestra ciudad y en la zona en este caso le vamos a compartir una entrevista que tuve con el señor Damián Muñoz un joven inqueño que decidió junto a un amigo, a un socio encarar un proyecto de manejo o prestaciones de servicios para el agro en este caso pulverizaciones terrestres nos va a contar su historia, cuáles son las características del equipo así que vamos a disfrutar de esta entrevista con el señor Damián Muñoz Música Música Esto arrancó por una conversación con un amigo que es con el que tenemos la sociedad nosotros somos de acá de Lincoln yo soy Damián Muñoz mi socio es Juan de Alena nada, decidimos embarcarnos en lo que es el campo porque nos gusta, porque siempre nos gustó el campo ninguno había hecho ningún tipo de trabajo en el campo pero bueno, decidimos enfocarnos en esto así que hicimos los cursos que teníamos que hacer tanto en Junín, en Pinto, en los cursos que había en la zona nos fuimos especializando en el tema hasta que bueno, decidimos encarar la primera máquina que fue hace 3 años compramos la primera máquina que fue una Pla de 25 metros botalón delantero la equipamos y empezamos a trabajar nada, no nos fue fácil el primer año fueron saliendo trabajos era una máquina vieja donde tuvimos roturas donde fueron muchos los gastos que tuvimos así que bueno nos costó mucho el primer año conseguir la clientela pero bueno, siempre haciendo las cosas bien y respetando todo como se debe hicimos una campaña dentro de todo floja pero nos fue bien porque conocimos gente donde el segundo año nos fue dando más trabajo así que nada decidimos encarar el segundo año firme y nada nos fue bien en el segundo año completamos la máquina nos pudimos ir comprando la casilla el tanque de gasoy un carro la casilla y nada armándonos el equipo completo hasta que bueno el año pasado completamos la máquina vimos que nos estaba quedando chica habíamos agarrado más trabajo y bueno hablamos con los ingenieros que estamos trabajando y decidimos cambiar la máquina hoy tenemos un caimán de 32 metros todo equipado con botalón trasero con corte por sección automático con con piloto está todo muy 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 linda la máquina está muy entera no, no es fácil simplemente hay que tener responsabilidad y hacer las cosas en su debido momento nosotros dependemos mucho del clima cosa que si el viento no está adecuado no se trabaja si la humedad no está no se puede trabajar si hace mucho calor tampoco hay que esperar las condiciones climáticas si hoy no se puede trabajar no se trabaja es un día perdido pero antes de digamos no se puede hacer las cosas mal ahí es mucha la plata que el campo invierte en los productos en la mano de obra en lo que sembró entonces la idea es siempre si se puede se puede y si no se espera un día más eso es lo esencial digamos gracias a eso nosotros fuimos creciendo digamos porque gracias a Dios hemos hecho las cosas bien hasta el día de hoy no, no es una gran satisfacción es nada te agiliza un montón de trabajo el campo ahorra ahorra mucho dinero porque no no hay ponerle con un piloto automático con un corte por sesión no hay superposición de producto son un montón de cosas donde el campo no, no el dueño del campo no 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 gasta tiene se ahorra mucho dinero esa es la verdad nosotros arrancamos los primeros trabajos lo hicimos en la zona de La Placete donde tenemos dos o tres campos ahí cerca y después bueno después a través de la misma empresa donde nosotros le estamos trabajando ellos tienen sembrado por todos lados así que andamos en toda la zona tuvimos la suerte de agarrar dos estancias que están acá cerca entre el Triunfo y Martínez Dios donde nos podemos afianzar un poco más hacer pie en eso así que nada andamos en todo el partido del INCO más o menos unos 100 kilómetros a la redonda mira a nosotros lo económico bueno el tema del dólar nos ha jugado una mala pasada nosotros la estamos pagando a la máquina y las cuotas son en dólares y nada se complica pero bueno por suerte hemos llegado a cumplir el objetivo de pagar la cuota sin problema así que nada por ese lado estamos bien y después bueno después tiene nada con el tema del clima como te nombré hoy el año pasado fue de mucho bien todo el año viento donde no se pudo trabajar lo que se esperaba pero pero bueno hay que meterle y el tema de lo económico también el tema del gasoil está muy alto el valor del gasoil si bien la máquina no es gastadora pero se nota se hace notar el piloto automático funciona nosotros salimos de entramos al lote marcamos la cabecera que es todo el contorno del lote cuando llega al final del lote tiramos un A y un B donde crea una línea paralela y la máquina va a circular sobre esa línea cuando llega al final de esa línea que es el otro lado del lote nada da la vuelta y encarar la próxima línea la máquina camina siempre por esa línea entonces no hay superposición de producto nada si vos te quedas sin producto a la mitad del lote vas a cargar cuando volvés arrancás de vuelta donde vos cortaste así trabaja el piloto y el corte por sección es más o menos para no no tener superposición de producto si vos entras en un lote donde no es cuadrado ponerle que es medio rectangular o algo así nada hacer la cabecera y siempre una parte te va a quedar donde vas a tener que encuadrar vos adentro de ese lote y cuando encares con la máquina por ese lado va a salir producto únicamente donde faltó así trabaja el corte por sección automático la computadora trabaja con un pendrive donde va recolectando toda la información que vos le vayas dando desde que vos entras al lote que ponés el nombre del campo el número del lote o el nombre según como lo tengas la cantidad de litro que vas a echar el producto que vas a aplicar el viento la humedad la temperatura eso va a quedar todo guardado en un pendrive donde si el productor el ingeniero o el que lo necesite lo puede pedir y nosotros se lo brindamos la máquina la cabina es sellada tiene su filtro donde se renuevan se renuevan continuamente nos bajamos de la máquina te ponés las botas la mascarilla te ponés el mameluco todo lo que es el equipo de seguridad cargaste la máquina una vez que vos terminaste te sacás las botas y eso porque es incómodo manejarla adentro nada terminaste te pusiste a trabajar hiciste el trabajo lo terminaste y te volvés a cambiar para poder seguir trabajando nosotros somos de acá de Lincoln la empresa nuestra se llama pulverizaciones Lincoln el número de teléfono mío es 2355 45 71 25 ante cualquier consulta nos pueden llamar nos juntamos charlamos quieren conocer el equipo nuestro lo conocen lo probamos es cuestión de charlarlo y nada más y nada más